Tierra de costumbres y tradiciones. Yucuayquín, tierra de fuego. Ven, vive, disfruta y comparte de las tradiciones y costumbres en Yucuayquín. Tierra de costumbres y tradiciones. Yucuayquín, tierra de costumbres y tradiciones. Yucuayquín, tierra de costumbres y tradiciones. Ahí está la pastoral que venía de Sume Bucuza y aquí tenemos a los encargados de la barra. Ahí está el nombre, de la barra de la señorita, ¿verdad? Participando en el flanje típico. El sector del Carmen. No, amor. No hay nadie, el Carmen. Se habrán ido para... A ver. Ahí está la barra del Carmen, ahí está la barra del Carmen. Ahí está, ahí está. Vamos a ver, la barra de las cruces. Ahí está, aquí está, en este lado derecho están los representantes del cantón de las cruces. ¿Qué más? ¿Qué otro sector? Las hojas. Ahí están los de las hojas también, con su representante. Bienvenidos. Ahí está la barra de las marinas. El otro sector participante es... A ver, no querés comer de gratis. ¿Andas pisto? Sí, pero eso es. Hola, muñeca. ¿Por eso es? No querés comer de gratis. O andas pisto. Yo te voy a dar ahí algo que tú quieras comer y de gratis. Excelente. Eso no te quería que nos fueran a traer, mira. Lo que pasa, Nachi, es que a ti te tiene miedo. A por eso es. ¿Cómo le hacen los gallos? Vamos a ver. ¿Y cómo le hacen las alitas? Tienes que hacerlo así como le hacen las alitas. ¿Y lo más puede ser un gallo? ¿Les parece? Bueno, ya hablábamos. Que no vuelva a ser. Ya vamos a preguntarle a ver qué dice la gente. Vamos a ver. Sigamos. ¿Qué te salió a ti? Un gato. ¿Tú sabes cómo le hacen los gatos o no los conoces? Sí. Vamos a ver. ¿Cómo le hacen? Ya. Todo eso le hace el mío. Y no mueve la cabeza. No te acaricea. Los gatos siempre andan ahí y empiezan a hacerle así. Son bien nerviosos. Vamos a ver. Nuevamente. No, no, no. Así le hace el gato. No le hace el gato. ¿Otra oportunidad? No, no quiere. Va. Ya te acabo de acompañar. ¿Qué te salió? Un perro. ¿Tú conoces los perros? ¿Cómo le hacen? Run, run. Ah, pero a los perros no solo le hacen guau guau. Lo que hacen mueve la colita. A ver cómo le hacen. ¿Pero qué pasó? Solo me moviste la colita, pero no la haces. Vamos a ver otra vez. Run, run. ¿Y la colita dónde está? Vamos a ver. Nuevamente. Run, run. Los encargados de los sectores participantes, las cabañas, el calvario y la cruz, se acerquen a la mesa del conteo de votos. Ahí está Jessica Margarita. Presentando su traje típico. Tiene un bonito accesorio de una sombría elaborada con tusa. La representante del sector, el calvario, ¿verdad? Claro, Cindy Yasmín García. Su traje típico está formado de varias partes. El vestido en forma de un traje tradicional, con manta y elaborado en blusa y palda. Decorado con plumas, maíz, tusa, lentebuelas y piedras de cristal. En el disco que porta en las espaldas, lleva su significado de las catorce pequeñas comunidades que posee Yucuayquí. El traje en sí es la humildad y belleza de la naturaleza del cultivo del maíz. Aplauso para la representante del barrio, el calvario. A la representante de la pastoral juvenil. Correcto, Tachi, dame ese privilegio a mí. Araceli, representante de la pastoral juvenil de Yucuayquí. El traje que modela la señorita está elaborado con materiales naturales del maíz, como la tusa, la flor y la semilla, combinado con algunos materiales sintéticos. El báculo, al centro se observa el lobo del jubileo, que representa los cinco continentes. Rodeado por el sol, que representa la majestuosidad de Dios. Atrás se observa una representación de las creencias de nuestros antepasados. Todo esto, sostenido en un trozo de vara de Brasil, adornado con flor de maíz y corazón de tule. Aplauso a la representante de la pastoral juvenil de Yucuayquí. La representante del sector Las Hojas. Ella es Nancy. A ver, Nancy. Ástimo de la GES, que ya está utilizando. Diferentes accesorios de elaborado, lo que se puede hacer con el maíz. Tiene tusa. Ahí también vemos una figura muy peculiar en su cabeza. Al que nuestros indígenas le conocían como el dios del maíz. Ella es Nancy. Ella es la representante del sector de Las Hojas. Regalémosle un fuerte aplauso a Nancy. Nosotros le damos un fuerte aplauso para la representante del sector Rara Cruz. La representante del sector Las Cabañas. Ana Julia luce un vestido de tres piezas. Un chaleco adornado de tusa seca y erotes. Una blusa adornada de flor de maíz y flores de tusa seca con olotes. En la parte de enfrente de su falda está plasmada la imagen de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores de la comunidad. Y la iglesia del caserío Las Cabañas. Asimismo, la adornan dos mazorcas de maíz que representan el fruto del trabajo del hombre y la bendición de Dios. En la parte trasera de la falda está cubierta de flor de maíz, tusa de colores y hoja de maíz verde. En su cabeza luce una linda corona elaborada en tallo y hoja de maíz. En su cuello luce un bonito collar de maíz amarillo. Sus aretes son elaborados de tusa, pelo de maíz y maíz negro, rojo y blanco. Atuendos que resaltan la belleza de nuestra hermosa candidata. Un fuerte aplauso para Ana Lugia, representante del sector Las Cabañas. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Tremendo. ¿Qué requisitos son los que nos traen típicos? Que esta mañana se han presentado. ¿Así? Correcto, Tachi. El menú disponible de este día. ¿Tarcisio? Bueno, esta mañana tenemos disponible, por si usted no ha desayunado, y todavía hay muchos productos. Ahí está, tenemos el atón de rote. Y todos en representación de la pastoral juvenil. Qué bueno. Bueno. Allá está. Vamos a hacer este día un drama. Un drama en el que cada uno de ustedes va a tener su papel. Vaya, vaya, llegaron los tamales pisques. Mi amor, ¿vení qué vas a comer? Mira, ¿qué vende, señor? Mire, le adorriguas. Ay, o sea, solo cosas de maíz. No. ¿Y usted qué come? Ay, yo solo voy a la pizza, Burger King. O sea, eso. Mi amor, ¿qué eres de eso? Ella me salió 11 años. Sí, señora. Qué rica. Esto es lo nuestro. Ay, no, corazón, te va a hacer daño. Mi amor, vas a comer. Esto es nutritivo, es lo nuestro. Nosotros nos han pasado. Ay, no, pero eso trae gusanos. Ay, o sea. Mi amor, ¿qué eres de eso? Quiero rima, mami. Quiero rima. No, corazón, mira. Vamos a la pizza. Mire, mi amor, corazón, déjalo. Ay, no. Mira, vamos a la pizza. Ella está más rico. No quiero. ¿No quieres? Te va a dar diarrea, mira. No, señor. Mire, señor, diarrea. Le va a dar la pizza. Ay, no. ¿Cómo cree? No, o sea. Pero, ahí tengo el doctor que la puedo llevar. No, pero mi amor, vamos a la pizza mejor. No quiero. Es más nutritivo el maíz, compre. Le voy a dar hasta crédito a ella. No, mono. O sea, si te puedo. No. No, ando dinero. Pero no me insulte, pues. No me insulte. No me insulte. No te estoy insultando. Mi amor, vámonos. Vámonos, corazón. Corta, cómprame. Ay, corto vos. ¿Cómo crees? Mira, te ves. Mira, esto es por las empanadas, el maíz que te comes. Eso son puros, tonto. No, son puros gusanos que tienen adentro. Corazón, vámonos. ¿Me vas a comprar? No. Mire, le llevo de a dos coras, de a tres coras, tamales pisques. ¿Ves? Con chiles de chile y un por allá, ¿verdad? Mira, mi amor, no. Corazón, vamos allá a jugar. Mirá, allá tenemos el parque de diversiones. Vení. Permítame, le voy a hacer un secreto a su hija. Ay, no voy a mentirle, ¿verdad? Mira, pito. No dejes que tu mamá te engañe. Mi amor, vení, levántate. No, señor, señor. Uy, ay, no. Mira, corazón. Vámonos, ya. Si usted anda a piso, hombre, saque de ahí y me compra, a ver. ¿Te puedo pagar con tarjeta? ¿Sí? ¿Con tarjeta de adólar, sí? No, o sea. Uy, con tarjeta de crédito. O sea. Señora, ¿me va a comprar o no me va a comprar? Ah, pues no, fíjate. Bueno. Tráeme pizza, amigo. El niño va a perder. Bueno, yo también voy a perder de vender, pero cómprame. No. Vámonos, mi amor, venita. No quiero. Vámonos. Señora, si el niño quiere, venga, venga. No, ¿cómo crees? Mire, arreglemos, lleguemos a un trazo. ¿Sabes por qué quiere? Todo el guacalazo viene por unos cuantos dolaritos. ¿Oh, sí? Y se llevan totopotes, quesadillas, chachamas, lerolero, lerolero y lerolero. Pero, ¿sabe? Está tenjuicio, niño. Mire, mire que el simponio está todo desnutrido. Mire, mire cómo sabe. Y esto le va a alimentar. Lo que pasa es que te forma, que te pasa. Pues si por lo del hombre lo tiene usted por llevarlo allá. No, cómprame eso. Sí, mono. Tengo hambre. Tiene hambre. Está bien, porque el niño tiene hambre. Sí, mi amor, vamos a comer. Venita. La vez pasada descubrieron que la pizza estaba dañada. Es mentira. Estaba en macarrota. Es mentira. Y acaban. Los pobres que andan diciendo así para ellos vender más. ¿Qué te pasa? No, niño. ¿Me va a comprar o me va a ofender? No, no te voy a ofender, tampoco te voy a comprar. Mira, pero el niño sí quiere. Pero mi amor, te va a hacer dañada. ¡No quiero mal el niño! No, mi amor, levantate, mira. Mira, papá, mira, mira, probá el tamal y me decís cómo está. ¿Cómo está? Ay, no, mira, sácatelo de la boca. Mira, señor. Estante quieto. Si se me enferma el niño, vos me lo vas a llevar al amor. No, si se le enferma, lo lleva a la pizza que se lo curen allá. ¿Cómo haces así? Y claro que se me puede hasta curar. No, mire, yo le puedo hacer hasta un chilatito de maíz ahí, mire, sabroso. Y chilate, como que es chancho. No, ¿cómo crees? Ay, no. O sea, me está hablando de hacer. O sea, ¿cómo crees, chico? No. O sea, cómprame. Oye, ¿me estás invitando? La estoy invitando a que me compre. Ah, sí. Pero no, fíjate. Vámonos, mi amor. Vaya, Pito, venga, papá, venga. No. ¿Qué quieres? Mi amor, yo quiero que. ¿Qué quieres? Mire, hasta le voy a cantar para que... A ver, cantale. Hay una canción que dice... Sé que quieres, se te nota. Mira, no, sin vergüenza, no seas así. No, el niño se le nota que quieres. Mira, mi amor, te voy a comprar uno. Pero si te hacen daño... Y solo uno. Ay, qué... Ay, en las pizzas, bien, que compran tres y trae para toda la familia. ¿Cómo no se muere? Y aquí no va a comprar uno. Sí, pero no se muere. En cambio, con eso ya pueden morir. Así que me enferman, lo tengo un mes nada más en el hospital. Ay, exclusiva. Ay, claro, ¿y cómo? Pues también mis quesadillas son exclusivas. Ay, exclusivas de qué. De un horno a sabrosón, artesanal. Ay, no lleno de tierra. ¿Y ustedes saben qué hacen las pizzas allá y el pollo? No, ¿verdad? Pero ellos lo hacen en horno. Ah, bueno, allá también lo hacen en horno, pero por lo menos es eléctrico. ¿Eléctrico le va a caminar el niño así con otro parriso? No seas así, mono. ¿Cómo crees? Mi amor, agárrate uno, pues, ¿para qué no llores? Le voy a dar quesadilla, totoposte, pan, tamales piques, tamales de lente. Mira, a ver, ¿por qué no me le compran la caja también? No seas así, mono. Agarra, mi amor. La caja. Ah, la caja de totoposte. No, ay, no sea, ignorante me saliste, ay, no. Vámonos, mi amor. O sea, me está diciendo, me está diciendo que me pinte un bosque y me pierde en él. Algo así. Un fuerte aplauso para los actores de Yucuaikín. Vamos a un poquito, ¿verdad? Un fuerte. Tierra de costumbres y tradiciones. Yucuaikín, tierra de fuego. Ven, vive, disfruta y comparte de las tradiciones y costumbres en Yucuaikín.